¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo video que es mi canal de YouTube. Hoy llegamos al final de esta serie que ha empezado ya por noviembre, creo, si no me equivoco. Estamos hablando de Sonic Adventure, el último episodio de esta serie. Ya hicimos todos los personajes y ahora estamos en el final verdadero de este juego, donde vamos a utilizar a Super Sonic en un nivel bastante complicado, al menos para mí, donde vamos a darle fin a la batalla de Sonic y sus amigos contra el gran y poderoso Caos. Así que bueno, antes de arrancar, como siempre les digo, con un like y una suscripción me ayudan un montón. Y en la descripción también están mis redes sociales para que me sigan, tanto mi Twitch como mi Instagram. Y tengo otras listas de reproducción armadas con otros gameplays con Sonic. y los capítulos anteriores a este, por si llegas por primera vez a ver este video y querés ver los anteriores a ver qué pasó, podés cliquear, ¿no? Y ver los episodios anteriores antes de ver este, que es el final, ¿no? Así que bueno, nada gente, eso es todo por ahora. Y este, vamos a arrancar a jugar una vez por todas. ¡Vamos! Y bien amigos, vamos a arrancar con esta historia final, acá en Sonic Adventure en mi canal. Vamos a ver qué tal nos va con Super Sonic. ¡Vamos por allá! Está el Tornado caído. Está la Esmeralda del Caos. Que había usado Tails. La Isla de Knuckles, que vuelve a caer. Está el robotnik. Que se me ha derrotado. Es el caos, ¿no? Sí, era caos. La Esmeralda del Caos, que he traído conmigo. The Knuckles. The Master Emerald is where it belongs. But Angel Island is still falling. This doesn't make any sense. Maybe... Esmeralda del Caos, que me ha traído conmigo. Tiene algo que ver con lo que está pasando. Voy a llevarlos a Sonic por su consejo. ¿Qué más te ha caído ahí? ¿Es una trampa o qué onda? ¡Esto es terrible! ¡C-C-Chaos! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Eso es que está durmiendo mientras pasa todo esto! ¡Ah! ¡Shh! ¡Sí, Eggman aprendió su lección! ¡Sí! Y quizás voy a llevar otra vacación en algún lugar. ¡Sonic! ¡Sí! ¡Hola, Tails! ¿Te encontraste el tornado también? ¡No se preocupen eso! ¡Se acercá y seguidme! ¡El Angel Island está caer de nuevo! ¡No! ¡No es como! ¡¿Quién se hizo esta vez? ¡No sé! Bueno, vamos. Aunque no aparezca, si nos quedamos de este puente perdemos una vida, aunque no aparezca. Este puente me azufre como un loco, ese puente. Aquí está acá. Ahí están, Knuckles y Robotnik caídos. Sonic... Sorry... Knuckles... Y Eggman... ¿Qué ha pasado aquí? Él robó mis Esmeraldas de Chaos. Y Chaos... todavía está vivo. ¿Qué? ¡Ah! No va a salir de esto. Parece que no tiene otro diálogo en el juego Robotnik. Espere! Sonic... Chaos es una hermosa hermosa. Si él obtiene esa última Esmeraldas de Chaos, estamos listos. No hay necesidad de explicarlo. ¡Vamos a hacerlo! ¿Tales? ¡Cierto! ¿Qué? ¡Oh, jeje! Es el... es el... es el... ¡Uy! Parece familiar. El día trinqueante del Caos. En el final era un sueño... Un viaje del pasado, más o menos. Creo que lo mencionan en Sonic... En Sonic Frontier mencionan esta Atleti Cal. Si no me equivoco, creo que lo mencionan. Ya vimos un poquito del pasado. ¡Buenos de mi camino! ¡No, no! ¿Ostedes oído lo que dije? ¡Quiero ser! Necesitamos esas 7 emeraldas para darnos total poder Es poder para la gente Y ellos también son tu gente, ¿sabes? Tenemos que obtener ese emerald El miedo es nuestro enemigo Una vez que comience, siempre querrás más Por favor, no hagas esto Te pedo No escucho las palabras de mi niño ¿Listo, chicos? ¿Tienes ojos cerrados? ¿Es ese chabón? ¿O no tiene...? ¿O qué onda? Y... pobre este cabal Para los que no saben, el que ella le pedía por favor que no vayas Es el padre de ella, ¿no? Los Kaws sufren Los que no sabían Kaws es uno de pequeños Kaws mutados Soy super poderoso ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! Por favor! cleaner ¡Fombre! No, no, no! ¡Adiós! Voy para allá Puedo mantener el equilibrio El control se busca para unificar el caos Los 7 emeraldos pueden cambiar nuestros pensamientos en poder Si este emerald controla ese poder, por favor, debes dejarlo El quilombo que se armó Por la avaricia de algunos pocos Se devuelve Estaba en una cruz de estudo, supongo Buena cosa que estés bien Estas acabas de caer por ahí No hay que ir a la izquierda Ya está listo ¡Vamos! Tenemos que ir a la última emerald Uh, cuida el camino Debería estar en el Tornado 2 ¡Mira! ¡Es el Tornado 2! ¡Sí! Entonces, vamos a ir a la Esmeralda de Caos y vamos ¿Qué? Y ahí está, caos ¡No! Él tiene la última emerald Ahora, ¿qué hacemos? Quiero Disciplina de Cinemática La Ciudad Estrella en Squares, si no me equivocas ¿Este no? todo pacífico, todo tranquilo hasta que no, 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 no la ciudad se inunda tiene muy buenas animaciones para el año que creo que este juego que si no creo que fue el 98, no, el 99 más o menos hace más de 20 años a día este juego toda la ciudad hecha pelota Y acá nos vamos a enfrentar a caos Ahí está Caos, eso fue el final Una locura Da miedo El ojo ahí de caos Ahí está Si yo no estaba solo sueñando Ese monstruo es una verdadera menace ¡Eggman! Parece que está después de caos Este ferro de caos fue realizado por algo así ¡Eggman! 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 El que sepió el caos en la Esmeralda Mastra, Tikal. Mi corazón siempre ha estado en la Esmeralda Mastra, junto con los caos. Ahora está lleno de angustia y tristeza. Y si continúa, eventualmente destruirá el mundo como lo ha hecho antes. Completamente sin vida. O sea, sin energía, ¿no? ¿Cómo puede eso ayudar? No cambia lo que se siente dentro, ¿no? Su corazón todavía permanecerá en turmoil, y su angustia solo no van a desaparecer. Solo estarán caos para siempre. ¿Cuál es la opción que tenemos? No lo sé, no lo sé. Bueno, ahí aparecen a aparecer los personajes. Con los que hemos jugado. Big, Tails, Knuckles. Hey, Sonic. Amy. Con un pajarito nuevo, porque cambió el color. El otro que ayudamos en el capítulo anterior era la celeste, acá es Rosa, no sé por qué, pero bueno. Ya están las otras esmeraldas del caos. Chaos solo usa el poder negativo de las esmeraldas. Sonic, deberías ser capaz de agarrar el poder real. Tal vez me odio admitirlo, creo que Tails está correcto sobre esto. La gente apoyando a Sonic. Los fuerzas negativos no son las únicas que pueden poder poder el Caos Emerald. Son sentimientos positivos para los demás para hacerlos funcionar. Y ahí llegó el momento de ver en acción a... Super Sonic. Son muy imponente. Poderoso. Como nos acostumbramos a verlo cada vez que aparece en un jueguita de Sonic. Y ahí estamos. Perfecto. Caos. Vamos a intentar ver si podemos ganarle. A mí me cuesta mucho ganarle a este personaje, pero bueno, vamos a ver si podemos. Son difíciles en las fases de... Que cosas de... De pelea contra el Caos. Le dimos el primer golpe. Muy bien. Se vuelve a regenerar. Creo que son 6 golpes en total. Dos tantas. Una más difícil que la otra. Que la caída me cuesta más. Vamos. Ahí no. Acá tenemos que ir con el... Estamos... A contrarreloj acá. Porque... Tenemos que... No solo tenemos que... Derrotar al Caos. Y no tenemos el tiempo límite con el tema de las esmeraldas del Caos. Alcanza? No. No. No alcanzó. Mira vos. Que forro. No alcanzó. No alcanzó. No alcanzó el tiempo. Tiempo que perdimos. No. 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 Perdón si la banquee a la caos. Pero..., Como saben... Los que siguen... Los que están suscritos al canal ya hace mucho tiempo. Saben que soy malo por los videojuegos. Pero lo intento. Ay, me cochoqué. Ya me está pegando. Espera, no me deja ni siquiera avanzar. Supongo que deberíamos... Pegarle, ¿no? A ver si alcanzó la velocidad. Alcanzó la velocidad. Perfecto. Segundo golpe Seas, 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 muy bien Sonic Toma Último golpe de esta primera tanda Perfect Chaos Versus Super Sonic ¿Quién va a ganar? Ojalá nosotros, ¿no? Pero bueno Está difícil esto Está furioso Chaos Le dimos un golpe, buenísimo Vamos por el segundo ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganarle? ¡Sí! Le dimos Segundo golpe Último golpe para darle Chaos Me tengo toda la fe acá Estamos yendo bastante rápido Y ya me choqué solo Y ya me pegaron Ni siquiera puedo esquivarlo Ahí, otro impulso más Cinco segundos Dos Le dimos Le dimos Le dimos Sí, sí, le dimos Le dimos Le ganamos Con dos anillos nomás Nos quedaban dos segundos Para perder totalmente Y le dimos Y le dimos Vamos, carajo Vamos Bien Super Sonic, carajo Le ganamos En dos minutos En dos minutos En dos minutos Veintiséis Bien, bien, bien Y ahí se ve el final De juego, señores Ahí está Chaos Se volvió a la normalidad Estos son los pequeños Chaos Que son como sus hermanos menores Digamos, ¿no? Parece que le dice papá Ahí está Tails Sonic y Knuckles Chaos Ha cambiado de nuevo Esta vez Para lo mejor Sí Supersonic Debe haber neutralizado Así que es Bien De nuevo Estos son los Chau Que te protegiste Estos son los ...alive for generations, and now live peacefully with humans. The fighting's over, harmony's restored, and life goes on. Thank you so much. A chaos that they had promoted as a villain, I don't know if he was able, but important in Sonic Forces, and he didn't do anything. I think the classic Sonic with a jump shot would kill him, I think. And there goes Eggman. The big... Amy... Excepto para Gamma, Tails, pero sí. Sonic! Recordemos que Gamma se destruyó al final de su historia. Y ahí se va Sonic, saltando. Y termina así, ¿no? Y así terminamos, gente, la historia de Sonic Adventure. Recordando viejos escenarios, con los personajes. Así que bueno, estamos... Así termina esta gran aventura en Sonic Adventure. Esta gran serie que nos han acompañado todos ustedes a verla, a jugarla, a sufrir, porque sufrí mucho. Ustedes no han podido ver todo el suplemento que yo tuve que hacer para pasar ciertos niveles, pero bueno. Gracias a todos los que lo vieron, muchas gracias. Y espero que nos sigan acá en este canal, como siempre, en el SNS10. Nos sigan apoyando las series. Vamos a ver con qué venimos la próxima vez. Así que gracias a todos por ver esta serie. Muchas gracias a todos los que apoyaron. Los que siguen apoyando, recuerden que un like y una suscripción ayudan un montón. Y nos vemos seguramente en el próximo juego que juguemos acá. La próxima serie que tengamos. Y espero que sea pronto. Así que gracias a todos y nos vemos próximamente. ¡Chau chau! 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 ¡Chau chau!